Música 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 Quiero que estén pollo y to' tomando agua Fumando, le están fumando los pembo, con mi estilo loco yo no me detengo Quiero que estén pollo y to' tomando agua Quiero que estén pollo y to' tomando agua Si te gusta la morena si también la saca el agua Si me gusta la morena si también la saca el agua Quiero que estén pollo y to' tomando agua Poma, poma , poma Mígala, perreala Míngala, míngala, míngala Pégala, perreala, pégala, 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 pégala ¡Suscríbete al canal!